No nos van a sorprender si nos vuelven a vender Cuando somos mercancía desde nada más nacer Si se pudren bajo el sol nuestros sueños deben ser La inocencia del ayer se nos clava en la piel ¿Y qué nos queda? ¿Y qué nos queda? Si al crecer con la decepción nos alcanza la frustración Esperando la solución Si al crecer con la decepción nos alcanza la frustración Esperando la solución La violencia es rutina en la desesperación Si solo a ti te culpan de la situación Imponen el fracaso, vives sin colaborar La sociedad que logra la mediocridad ¿Y qué nos queda? ¿Y qué nos queda? Si al crecer con la decepción nos alcanza la frustración Esperando la solución Si al crecer con la decepción nos alcanza la frustración Esperando la solución Si nos dejarán construir Si nos dejarán Si no obligar a arrepentir Si no obligar a tomar Sus malditos errores Oh, 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 oh Que alcance las ideas Oh, 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 oh Que alcance las ideas Oh, 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 que alcance las ideas Oh, 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 es lo único que nos queda Gracias por ver el video